Andamo truches carimoví, truches carimoví, andamo truches carimoví. Truches carimoví, andamo truches carimoví, truches carimoví. No se dé problema, traigo hierbabuena. No se dé problema, traigo hierbabuena. Traigo un escardo, traigo llano de balas. 歪 la 8x negas que se pasen de lanza. Hay que machincena la rola, rola, con el chichero en la oreja y en el cinto la pistola. La troca blindada, como el presidente, igual de tal alfa con diamantes en los dientes. Todo un camuchado y un chingo de gente, con un tequila eso me le pongo yo en ambiente. La troca blindada, como el presidente, igual de tal alfa con diamantes en los dientes. Todo un camuchado y un chingo de gente, con un tequila eso me le pongo yo en ambiente. Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. No se dé problema, traigo hierba buena. No se dé problema, traigo hierba buena. No se dé problema, traigo hierba buena. Yo tengo unos menores que nada más de velo dan misterio. Ellos fue los que llenan el cementerio. Te toca la chingada, puertas de palomada. Tú dijiste que era un malo, pepa que te coma tu granada. Yo no les sigo reglas, compadre. No hay raya de ninguno, privan de un guapo y no salen con cuno. Rulay en Guadalajara, tengo dos mexicanos y no quiero dejarla. Me la voy a llevar pa' santo domingo, pa' que conozcan los testeos los domingos. Doscientos tigueres, toco un capucha. Las mujeres de mi coro, tú son una trucha. Kimbara, kumbara, kumbakim, bamba. Los veines, glopeta, martillo pa' atrás. Kimbara, kumbara, kumbakim, bamba. Los veines, glopeta, martillo pa' atrás. Aquí en este coro usamos disfraz. De pasa, de freco, te la dejo pisar. Aquí en este coro usamos disfraz. De pasa, de freco, te la dejo pisar. Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara. Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara. Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Uno, dos, tres. Paramela. Uno, dos, tres. Mamá. No se dé problema. Traigo hierba buena. No se dé problema. Traigo hierba buena. No se dé problema. Traigo hierba buena. Tucho Sky Movie. Tucho Sky Movie. Andamo. Tucho Sky Movie. Tucho Sky Movie. Andamo. Tucho Sky Movie. Tucho Sky Movie. Tucho Sky Movie. Tucho Sky Movie. Y es de boca. ¿Y qué es lo que? Dile esa morra, que mande su número. Rápido. Ella dice que no, que me quiere de otras cosas. ¿Qué me va a dar? Y que es lo que ella me quiere dar. Y le vuelvo. En esta vuelta ando con peso pluma. El animal, el criminal de Vex. Yo, cha, él.